Amada Margarita, mujer, Nicolás Que hacen los tamales de carne de Alcatraz Amada Margarita, mujer, Nicolás Que hacen los tamales de carne de Alcatraz Colás, 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 Nicolás Lo mucho que te quiero y mi papá lo que me das Si quieres, si puedes, si no me lo dirás Aquí a Borrillo, banana, mujer, Nicolás Amada Margarita, mujer, Don Simón Que hacen los tamales de carne de Alcatraz Amada Margarita, mujer, Don Simón Que hacen los tamales de carne de Alcatraz Colás, 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 Nicolás Lo mucho que te quiero y mi papá lo que me das Si quieres, si puedes, si no me lo dirás Que bonito va la mujer de Alcatraz Amada Margarita, mujer, Don Simón Amar hermanita, mujer, Nicolás Casa los tamales de acá, de acá atrás Amar hermanita, mujer, Nicolás Casa los tamales de acá, de acá atrás Colás, 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 Nicolás Lo mucho que te quiero y más malo que me das Si quieres, si puedes, si no me pidas Amar hermanita, baila la mujer, Nicolás